Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable en el clásico 100 años de diario El Universo. Ha quedado en el último lugar Paso Real y salen a comandar Fire on Sun junto a Rison. Luego está Alap a medio cuerpo de Rison. Luego está corriendo Baruca por fuera, Singifers al centro Rey Arturo por fuera, Cañón 13 por dentro del Fisga. En el último lugar Paso Real. Faltan para la meta 850 en la delantera Fire on Sun. Dos cuerpos de ventaja sobre Rison. En el tercer lugar Alap a medio cuerpo de Rison. Luego está corriendo Singifers a más de 10 cuerpos. Baruca a 11, Cañón 13, Rey Arturo a 15. Paso Real a 16 cuerpos. En el último lugar el Fisga. Faltan para la meta 550. Rison es el puntero. Medio cuerpo de ventaja. Alap viene en el segundo lugar. Fire on Sun a 6 cuerpos. Luego está por fuera Singifers que trata de acortar por dentro Rey Arturo. Están girando la última curva en la delantera. Rison a medio cuerpo. Alap en el tercer lugar por fuera Singifers a 5 cuerpos. Faltan para la meta 220. La pelea entre Rison y Alap por fuera. Faltan 150 para la meta. Alap una cabeza. Rison en el segundo lugar. Por fuera Singifers. Faltan 100. Alap adelante. Vuelve Rison por dentro. Alap adelante. A cabeza Rison. Alap adelante. Y llegan. Parece Alap. Rison muy tarde Singifers. Enseguida Baruca. Paso Real. Rey Arturo. Fire on Sun. Cañón 13. El Fisga. Y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!